Bueno, y también nos ocupa por supuesto lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania y por supuesto cómo esto repercute al resto de los países de la Unión Europea, sobre todo aquellos que forman parte de la OTAN, que bueno, según lo que dicen, necesita prepararse para los ataques con misiles rusos en toda Europa. Esta es la definición de los países del Tratado del Atlántico Norte ante los deseos de expansión, claro, de Rusia. Los líderes de los países de la Alianza están seguros de que queda muy poco tiempo para considerar esta cuestión y esperan un acuerdo rápido sobre la introducción del sistema Schengen militar, que permitirá así la libre circulación de convoys militares en el territorio de los miembros de la OTAN por los distintos estados. Es necesario prepararse una caída de Ucrania, puede resignificar el orden mundial. Esto es lo que alertan. Gracias por ver el video.